Segovia celebra durante estos días el séptimo congreso de gastronomía y turismo. Si bien ayer asistíamos a la inauguración de este congreso, hoy venimos a una de las actividades marcadas en rojo dentro de la programación y es que en apenas unos minutos va a comenzar la edición número 47 del concurso nacional de coctelería Ciudad de Segovia. Es un concurso, consiste en un long drink, serán cinco tomas de un solo cóctel. Hay un jurado de degustación y otro de destreza, en el cual se valorarán ambas cosas. En la suma del total serán realmente del ganador. ¿Cuántos participantes van a actuar? Ahora mismo 24. Hay una modalidad que son de jóvenes y escuelas y otros de jefes de bar. ¿Qué va a valorar precisamente ese jurado? Bien, los técnicos es un conjunto de cosas. Es destreza, que no haya caída de hielos, que no haya derrames, que pongan exactamente la cantidad que ellos han inscrito en la fórmula. Es decir, es un conjunto de cosas. Y después en el degustador, bueno, pues se valora que realmente sea un cóctel con homogéneo, con mucha armonía. ¿Experto en la materia cuando cata uno de estos cócteles que le gusta encontrarse en su paladar? Uf, bueno, es un poco diferente. Se gustan ácidos, amargos, puede ser picantes. También la decoración es importante porque forma parte del marketing del propio cóctel. Pero vamos, tiene que gustar. ¿Todos los ingredientes pegan bien en un cóctel? Bueno, no. Hay cócteles o ingredientes que entre ellos se matan. Pero realmente contamos con casas colaboradoras que sí son importantes y grandes destilados que nos apoyan, que realmente al final son el resultado de un buen cóctel. ¿Qué utensilios necesitamos para hacer un cóctel? Utensilios, bueno, cócteleras, batidoras, vasos mezcladores, una buena vajilla, un buen cristal, fruta fresca, un sinfín de cosas. ¿Los cócteles siguen gustando a la gente? Sí, yo creo que cada vez más. O sea, hay otra recuperación de tendencia que es la cóctelería Tiki, que hemos hecho esta mañana, por ejemplo, en 13 concursantes. Y creo que es una modalidad que sí se está volviendo a llevar mucho, poniendo mucho de moda. Y creo que eso, bueno, influye muchísimo otra vez en el consumo de la cóctelería. Hay otra cóctelería también que no mencionamos, que es la cóctelería sin alcohol, que realmente para mujeres embarazadas, menores de edad o gente que realmente necesita coger un coche. El jurado valora, bueno, hay dos partes. Una es técnica, a la hora de realizar el cóctel, de la preparación, del enfriar en la cóctelera. Y la segunda parte es la degustación del cóctel. Todo lo de las reglas faves, la decoración, la técnica, la degustación, es muy importante todo. Mi cóctel, en principio, lo que ha estado probando la gente, le ha gustado bastante. Lleva un poco mezcal para dar notas ahumadas, lleva el panizo de miel, que era obligatorio usar la marca panizo. Luego lleva lima, lleva un poquitín de mango y le termino con un top de suaves de naranja premio. Mi cóctel lo he enfocado un poco a la primavera y a Murcia, porque como estamos en una época más fresca y mejor tiempo, pues he querido meter un poco la naranja y el cítrico, la naranja y el limón, en honor a Murcia, porque es lo que más hay por allí. Y luego pues lleva vodka y lleva también zumo de arándano y panizo de hierbas. Además se está empezando a poner de moda, en plan cóctel, gin toni, todo eso se está poniendo mucho de moda y la verdad que sí que está pegando fuerte, yo creo.